Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecerle al grupo de la CIM por haberme invitado a dar la charla sobre HTLV, es un tema muy interesante, estamos empezando a trabajar en la costa atlántica, en principio es un tema desconocido para nosotros pero pues hemos empezado a trabajar en esto. El virus del HTLV es un virus muy interesante, fue el primer retrovirus que se describió y fue el que planteó todas las bases para el descubrimiento del HIV, sin embargo a pesar de ser el primer retrovirus descubierto, miremos que el conocimiento en cuanto a las enfermedades que produce este virus y el tratamiento de dichas enfermedades es muy poco si se compara con los grandes avances que se han tenido en el tratamiento de la infección por HIV en los últimos 30 años, en realidad conocemos poco de la fisiopatología, de las enfermedades y más aún del tratamiento de estas enfermedades que produce el virus del HTLV. Como les comenté, es un retrovirus pero a diferencia de los lentivirus, los delta retrovirus del que pertenece el HTLV no producen lisis de la célula huésped sino que la inmortalizan, esto a diferencia del HIV que disminuye el conteo CD4, los retrovirus crean clones celulares y esto explica en parte la tendencia a ser oncogénicos. Como les comenté, se describieron hace alrededor de 30 años y finales de los 70, inicios de los años 80, varios grupos empezaron a describir partículas virales asociadas a leucemias de células T. Posteriormente se dieron cuenta estos diferentes grupos que era un solo virus, era el HTLV tipo 1, posteriormente se describe el HTLV tipo 2 en el año 82 en un paciente con leucemia de células peludas, hacia el año 85 empieza a verse la asociación entre una enfermedad que se llama paraparecia espástica tropical con el HTLV tipo 1 y posteriormente se describen dos nuevos tipos de HTLV que es el HTLV 2 y 3, estos se describen en un grupo específico de pacientes en África Central. Curiosamente dentro de estos cuatro grupos de HTLV solamente el HTLV tipo 1 es el que se ha asociado pues más estadísticamente a ciertas enfermedades, un poco el HTLV tipo 2 y al parecer el HTLV tipo 3 y 4 no se asocia a enfermedades humanos pero como les comenté apenas estamos empezando a conocer este virus a pesar que se nos presentó hace casi 30 años. El screening en bancos de sangre se empezó a hacer en 1989, en Colombia se empezó a hacer en 1993 pero sólo fue obligatorio hasta el 2014, entonces miren que a pesar de conocer que somos un área endémica para HTLV sólo hasta hace poco empezamos a hacer screening en los bancos de sangre y pues obviamente tenemos probablemente un grupo de pacientes que se infectaron con transfusiones y que desconocíamos hasta ese momento. En cuanto a la virología es un virus cubierto, un virus RNA de cadena simple que tiene un diámetro de alrededor de 100 nanómetros, alrededor de un peso de 9.000 bases y este virus como les comenté hay HTLV tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, el HTLV tipo 1 tiene 6 subtipos, no sé, hay una clara asociación entre si un subtipo o no produce cierta patología para el HTLV tipo 1 y la mayoría de infecciones que conocemos son producidas por el HTLV, el grupo A, el 1 grupo A. En cuanto al ciclo de vida es un, como todos los retrovirus, gracias a ciertas moléculas se une a la célula, utiliza la transcriptase inversa para pasar a DNA e integrarse a través de la integrasa en forma de provirus al DNA de la célula. Este tiene la capacidad de inmortalizar ciertas células y curiosamente a diferencia del HIV la replicación no ocurre o la infección no ocurre por virus libre en forma tan importante sino a través de virus dentro de células, o sea la infección ocurre por células infectadas que son capaces de infectar más células. Esto es muy importante si conocemos por ejemplo para el caso de las transfusiones en las que cuando hay leucorreducción hay menor posibilidad de transmitir el HTLV o cuando hay refrigeración de las bolsas de sangre tenemos menos posibilidad de que esa bolsa de sangre infecta pacientes con HTLV. Estos son modelos de transmisión célula a célula que al parecer son mucho más importantes que la transmisión por partículas virales libres para el caso del HTLV. Miren que tenemos sinapsis virales, conductos celulares, agrupamientos virales y a veces las células dendríticas pueden facilitar la infección de nuevas células. En cuanto a la epidemiología existen alrededor de 20 millones de personas infectadas por HTLV en el mundo. Miren que no es un número despreciable. A pesar de esto como les digo si miran los trabajos que se han hecho sobre HTLV el número de personas es pequeño, los trabajos son casi siempre pequeños y en realidad hay muy pocos trabajos sobre tratamiento. Hay poblaciones en donde puede llegar a ser tan alta la seroprevalencia como en algunas islas de Japón que puede llegar a ser hasta el 10%, en Jamaica, Trinidad y Tobago hasta el 6% y en Colombia se estima que es alrededor del 2%. Sin embargo miren que en Colombia no es homogéneo, este es un estudio interesante de seroprevalencia en bancos de sangre publicado en Biomédica. En general se habla de una prevalencia del 0.3%, sin embargo cuando hablamos de departamentos, miren que Chocó puede llegar a tener prevalencias entre el 6 y 7%, 20 veces más que el promedio nacional. Cuando nos dividimos por regiones, la Pacífica una prevalencia de 7% en bancos de sangre, la región Caribe de 3% y la Amazonía es la de menor proporción 0.2%. Entonces miren que incluso dentro de Colombia está limitado a ciertas regiones la mayor prevalencia. En cuanto a la transmisión, ya les comenté, prima la transmisión mediada por células, cuando un paciente recibe transfusión o le donan sangre de un paciente con HTLV, el riesgo de que se infecte varía entre el 20 y 60%. Y este riesgo depende si le hicieron leucorreducción de la bolsa de sangre, si la bolsa de sangre se refrigeró, porque recuerden que va a disminuir el número de leucocitos y al disminuir el número de leucocitos disminuye la posibilidad de transmisión del virus. En cuanto a la transmisión sexual, es más fácil que lo transmita el hombre hacia la mujer que la mujer hacia el hombre. Miren que a los 10 años el porcentaje de transmisión hombre-mujer puede ser del 61% y de mujer a hombre solo 0.4%. Muy importante la transmisión vertical. Probablemente esta sea la ruta más importante de transmisión en áreas endémicas. Es algo en lo que no se está trabajando todavía en Colombia, pues sería interesante ver si, por ejemplo, dentro del programa de control prenatal en ciertas regiones donde la prevalencia de HTLV es alto, además de HIV, BDRL, hepatitis B, pidamos HTLV. Miren que la transmisión perinatal intrauterina es 4 al 18%, pero el porcentaje grande de transmisión ocurre en la lactancia y es interesante que con el solo hecho de reducir la lactancia a menos de 6 meses, la posibilidad de transmisión del HTLV disminuye. Entonces, una campaña interesante podría ser, además de hacer diagnóstico serológico a las mujeres embarazadas en ciertas regiones, por ejemplo, del Chocó, limitar la lactancia a 6 meses. Hay otras formas de transmisión como percutáneas y trasplante de órganos sólidos, sin embargo, estas al parecer no son tan importantes. Esto ya lo comentamos, vamos a pasarlo. En cuanto a la enfermedad, la mayoría de pacientes con infección por HTLV son asintomáticos. 95% nunca van a desarrollar síntomas. Sin embargo, hay un grupo alrededor del 5 a 6% que desarrollan dos enfermedades principalmente que son en verdad devastadoras. Una de estas enfermedades es la leucemia, linfoma de células T y la otra enfermedad, la paraparicia espástica tropical. Son enfermedades que a pesar que se presentan en un grupo pequeño de pacientes infectados con HTLV, tienen desenlaces muy malos. La leucemia linfoma de células T tiene una mortalidad, una tasa de sobrevida usual en el caso de las leucemias agudas de 6 meses y la paraparicia espástica tropical es una enfermedad debilitante, progresiva, que en verdad limita la calidad de vida de las personas y para la que en estos momentos, pues es muy difícil que llegue un paciente con paraparicia espástica tropical a la consulta porque son muy pocas las opciones que tenemos para ofrecerle y vemos cómo día a día se va deteriorando el paciente y pues la verdad casi que solo podemos acompañarlo y ofrecerle algunas alternativas que no sabemos si en verdad le van a servir o no. Se ha asociado los niveles de DNA proviral en los leucocitos con el riesgo que tienen los pacientes de desarrollar enfermedades asociadas a la infección por HTLV. Esto puede ser un predictor de qué paciente puede desarrollar leucemia linfoma o puede desarrollar paraparicia espástica tropical. Sin embargo, no es fácil medir niveles de DNA proviral en Colombia. Es un poco difícil y no está disponible. Miren que los pacientes asintomáticos tienen menos del 1% de los linfocitos infectados, mientras que los pacientes que desarrollan enfermedades como la paraparicia espástica tropical pueden tener hasta el 30% de los linfocitos en sangre periférica infectados. Esto podría ser un marcador predictor de esto. En cuanto a la fisiopatología, es poco entendida. Al parecer, un grupo de pacientes, hay una alteración en la regulación creando un estado proinflamatorio exagerado. Esto tendría que ver con la carga viral del paciente y con ciertos HLA, con ciertos alelos HLA y esto lo podría llevar a desarrollar paraparicia espástica tropical y otro grupo de pacientes en los que hay ciertos oncogenes del virus que tienen, llevan a que el paciente cree clones celulares que inmortalizan esos linfocitos infectados con HTLV y permiten que desarrolle leucemia linfoma de células T. Estos grupos celulares o estas enfermedades, perdón, se desarrollan 15, 20 o 30 años después que el paciente se infecta. Entonces, miren que es un periodo de latencia bastante largo. Hay dos modelos de replicación y esto es interesante porque esto podría ser una de las explicaciones de por qué los análogos de la transcriptase inversa que se utilizan para el tratamiento de la infección por HIV no parecen servir para el tratamiento de las enfermedades asociadas a HTLV. Y miren que en el caso del primer modelo, perdón aquí, el primer modelo hay replicación a través de célula a célula y esta replicación va a permitir que se creen, pues aquí hay una replicación a través de la transcriptase inversa y permite que se creen virus diferentes, o sea, permite una variabilidad genética considerable. Sin embargo, hay otro grupo que no utiliza la transcriptase inversa, sino que se replica la célula creando clones que son los que se replican. Se replica el clon con el DNA provilar incluido y miren que aquí no hay utilización de la transcriptase inversa y por eso, aunque demos análogos de la transcriptase inversa, la carga viral proviral del HTLV va a seguir elevada, simplemente porque no va a inhibir la transcriptase inversa. Entonces, diferencias entre el HTLV y el HIV, la principal, no hay muerte de la célula CD4, sino que hay una proliferación y transformación de esta y hay una baja tasa de replicación con mayor estabilidad genética. Es curioso porque si uno dice que el virus es más estable, uno diría que puede ser más fácilmente tratado o incluso se puede desarrollar vacuna más fácil. Sin embargo, estamos muy lejos de desarrollar vacuna contra el HTLV. En cuanto al diagnóstico, pues es muy parecido al diagnóstico de infección por HIV. Tenemos pruebas serológicas que se confirman con un Western Blot y además tenemos PCR del DNA proviral, que como les digo, no está fácilmente disponible en este país. No hay un tratamiento específico para los pacientes que están infectados con HTLV. Lo único que uno puede decirle a los pacientes es que en la mayoría de casos, 95% nunca van a desarrollar ninguna enfermedad. Probablemente toque hacerle seguimiento porque en algún momento pueden empezar a desarrollar síntomas neurológicos o puede aparecer leucemia, linfoma de células T. Y las principales manifestaciones, las dos enfermedades que les comenté, leucemia, linfoma de células T o mielopatía asociada al HTLV, que es la paraparicia espástica tropical. Sin embargo, hay otro grupo grande de enfermedades que se han asociado a alguna de estas enfermedades infecciosas y miren que hay alguna asociación con alteración en las células T. Por ejemplo, escabiosis severa, que es la sarna noruega que se puede presentar en algunos pacientes y similitud con HIV o hiperinfección por estrongiloides o infección por tuberculosis. Los pacientes con infección por HTLV tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis que pacientes sin HTLV. Hay ciertas enfermedades reumatológicas y ciertas enfermedades dermatológicas que se pueden asociar a esto. Mielopatía por HTLV es una consulta que me preocupa porque cada vez la veo más en la costa atlántica. Nosotros creíamos que la paraparicia espástica tropical se veía solo en el Pacífico y un porcentaje importante de mis pacientes están llegando con paraparicia espástica tropical sin antecedentes de haber estado en zona endémica. O sea, al parecer es muy de la región Caribe, pues esto no se ha descrito. Estamos trabajando en esto. Es una enfermedad triste. Uno ve cómo se deteriora el paciente progresivamente. Hace poco, en la última consulta, la paciente lloraba porque ya no controlaba esfínteres. Entonces, despertaba con chiche en la cama, con popó en la cama. Y he visto en los últimos años cómo se me ha deteriorado la paciente en forma progresiva. Inicialmente con dificultad para caminar y ahora sin control de esfínteres. Además de esto, afecta más a mujeres que hombres. Pues aquí están las características en esencia de la paraparicia espástica tropical. Los signos y síntomas que vamos a saltarlo por cuestiones de tiempo. Diagnóstico diferencial. Siempre pensar en esclerosis múltiple, algunas enfermedades del tejido conectivo, algunos síndromes paraneoplásicos y descartar otras enfermedades infecciosas. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento específicamente para aliviar los síntomas. Algunos antiespasmódicos, para mejorar la vejiga neurogénica, para mejorar la constipación, manejo del dolor con amitriptilina, gabapentín, carbamazepina. Cuando hablamos de tratamiento específico de paraparicia espástica tropical, aquí es curioso porque la literatura tiene estudios con pocos pacientes. Entonces, hablamos de estudios con 15 pacientes, estudios con 20 pacientes, estudios con 50 pacientes. Se usan esteroides. No todos los estudios son iguales. Algunos estudios usan pulsos de metilpregnisolona con alguna mejoría. Otros estudios usan dosis bajas 1.5 a 1 de pregnisona por tiempos prolongados con alguna mejoría. Otros usan algunos otros inmunosupresores como azatriopina, incluso algunos usan ciclosporina. Hay algún estudio con esteroides, interferon, azatriopina y vitamina C. Sin embargo, uno ve en medicina que cuando hay muchas cosas para algo, es porque probablemente ninguna tiene un beneficio que sea contundente. Y en realidad esto pasa con las terapias para paraparicia espástica tropical. Ninguna de estas ha demostrado ser útil en forma contundente. Recientemente salió este estudio en New England. Esto es de hace unos meses. Los japoneses estudian mucho para paraparicia espástica tropical y leucemia linfoma de células T asociado a HTLV. Este anticuerpo monoclonal lo usan en el tratamiento de leucemia linfoma de células T como parte de la quimioterapia. Pero miren lo que les comentaba de los estudios. 19 pacientes. ¿Sí? A 19 pacientes como parte del tratamiento, estos pacientes no respondían a esteroides. Como parte del tratamiento se les dio dosis crecientes de este anticuerpo monoclonal. Y ellos reportan que hubo cierta mejoría en la espasticidad, en la discapacidad motora y sí se presentaron algunos efectos adversos. Pero miren que el número de pacientes es bastante bajito y pues no tenemos disponible este anticuerpo monoclonal en el país. Cuando hablamos de leucemia linfoma, si antes era triste el panorama, aquí sí que es bastante triste. Afecta hasta el 5% de los pacientes con infección crónica por HTLV. Da más a hombres que mujeres. Hay una proliferación clonal de linfocitos T. Hay cuatro tipos, de las cuales la aguda es la más agresiva y se asocia a una mortalidad bastante alta. Sobrevida usual a los 6 meses. Los pacientes mueren por infecciones o por hipercalcemia severas. Aquí el tratamiento difiere. Europa y Estados Unidos, el tratamiento usualmente es con sidobudina, interferon y arsénico. Con tasas de sobrevida un poco mayores del año. Los japoneses utilizaron inicialmente CHOP, que es una quimioterapia agresiva. Pero debido a unos estudios posteriores, usan una combinación de quimioterapia que es el BICAP, CONAM y CONBICEP. Ahorita les voy a comentar algo sobre esto. Una quimioterapia en verdad aplaciante, que mostró algo de mejoría en la sobrevida si se compara con el CHOP. Pero que en verdad tiene muchos efectos adversos, muchas complicaciones hematógenas, muchas complicaciones infecciosas. El grupo pequeño de pacientes que entra en remisión, se les puede realizar trasplante de médula ósea. Pero hay que tener en cuenta que las recaídas en los pacientes que entran en remisión son bastante frecuentes. Entonces, miren que el pronóstico es bastante malo. En este estudio con interferoncidobudina y arsénico, miren que son solo 19 pacientes, el desenlace remisión completa o parcial, 50%. Como les digo, estudios con poquitos pacientes, con terapias que en el mejor de los casos, miren como este caso, remisión completa o parcial, en poco más de la mitad de los casos solamente, con sobrevida de 13 meses para una enfermedad que tiene una sobrevida de 6 meses. O sea, en realidad no es nada benéfico, ¿no? Esto es lo que les comentaba de los japoneses. Compararon CHOP con este esquema, miren que es un esquema bastante agresivo. 61 pacientes en un lado, 51 pacientes en el otro. El primer día BICAP, al día 8 AM, del día 15 al 17 BICEP. Y esto se repetía cada 29 días por 6 ciclos. Encontraron mejoría, leve mejoría en la sobrevida, bastantes efectos adversos hematológicos e infecciones en este grupo de pacientes. Sin embargo, es la terapia de elección en Japón. Ellos, posteriormente a esta terapia le agregan el anticuerpo monoclonal que les comento. Mejora un poco el porcentaje de remisión. Sin embargo, si ven el grupo de abajo, cuando el paciente va a ser sometido a trasplante de médula ósea, si le dan anticuerpos monoclonales, la mortalidad es mayor. Entonces, casi que solo sería la quimioterapia con anticuerpos monoclonales para aquel que queremos que entre remisión, pero que no es candidato para trasplante de médula ósea. Esto es curioso porque la leucemia en su espectro, la forma más benévola que es la crónica, usualmente no se les da tratamiento específico. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que tienen factores pronósticos como hipercalcemia, LDH, muy elevada, etcétera, que son factores pronósticos malos, en los que se está intentando buscar cierto grupo de tratamiento. Este es un reporte de caso, miren que la evidencia aquí es muy baja, en el que dieron sidobudina e interferon en un paciente con leucemia linfoma crónico con factores de mal pronóstico. ¿Qué es lo interesante de este caso? En rojo aparece el tiempo. Bueno, primero que esta es una enfermedad que tiene sobrevida de más o menos cuatro años. Esta paciente vivió, y está viva hasta el momento de aparición del artículo, alrededor de 16 años. O sea, en principio al parecer había sobrepasado la expectativa de vida de los pacientes con leucemia linfoma crónico. Lo otro interesante es que en rojo aparece el tiempo en el que le dieron esta terapia de sidobudina e interferon. Como les comentaba, predomina el clon, el clon de linfocitos, o sea, devolvámonos un poquito. La carga viral bajó, el DNA proviral, perdón, bajó una vez se inició la terapia, pero siempre permaneció detectable. ¿Sí? Incluso en el momento en el que llevaba varios años de tratamiento, a pesar de tener bajas DNA proviral, el DNA proviral seguía detectable. Sin embargo, cuando miramos el porcentaje de células infectadas, miren que el porcentaje de células infectadas con el clon, que llamamos maligno, que era el clon causante de la leucemia linfoma, disminuyó progresivamente en la medida en que se le daba terapia con sidobudina e interferon y a pesar de habersele suspendido la terapia por reacciones adversas seis años después del tratamiento, el paciente seguía sin el clon causante de la leucemia linfoma a pesar de tener DNA proviral, que era lo que les comentaba. O sea, listo, no logramos llevarlo a DNA proviral indetectable, pero al menos no tenía el clon que generaba la leucemia y había sobrepasado la expectativa de vida para esa enfermedad. Digamos que esto es interesante, pero como mirarán, es poco lo que conocemos sobre HTLV y poco lo que conocemos sobre opciones de tratamiento acerca de este virus. Para finalizar, como llamado a atención a que en verdad este virus afecta a la población colombiana, tenemos problemas en la costa pacífica, tenemos problemas en la costa atlántica. Yo creo que valdría la pena plantear estrategias, sobre todo para la prevención inicialmente, porque no tenemos nada todavía para tratamiento. Y dentro de estas estrategias para la prevención, la principal que es transfusiones ya se hizo, pero la transmisión materno-fetal todavía es un hueco grande que valdría la pena planteárselo a nuestro sistema de salud en esos grupos de riesgo. Que sería fácil el tamizaje para HTLV en mujeres embarazadas y de pronto acortar la lactancia materna en ese grupo de pacientes infectadas a no más de seis meses. Muchas gracias. Gracias.